Y atención porque el viaje papal está llegando a su fin, se acaba de culminar con la última etapa de este viaje que emprendió el Papa Francisco. Allí lo vemos en Singapur, uno de sus últimos destinos, allí elogió el esfuerzo por mejorar la forma de vida de los ciudadanos. Bueno, el Papa Francisco fue recibido por el Presidente y el Primer Ministro de Singapur, allí destacó los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos a través de políticas de vivienda pública, de una educación de alta calidad y de un sistema de salud eficiente. Unas palabras que realizó ante las autoridades, la sociedad civil y los diplomáticos desde el Teatro del Centro Cultural de la Universidad Nacional de Singapur, tuvo que ver con lo que él mismo viene destacando en Timor Oriental, por ejemplo, en otros de sus destinos. También lo ha hecho en Singapur, donde destacó el respeto por la integración cultural y religiosa. Bueno, de igual forma, continúa alabando la historia de crecimiento y resiliencia del país. Esto ha deseado que sigan avanzando en este tipo de medidas hasta lograr que todos los habitantes se beneficien de ello. El sumo pontífice se refirió también a los esfuerzos por construir una sociedad en la que la justicia social y el bien común se tengan en gran estima. Bienvenida a la que asistieron el presidente Tarman Jan Mungaratam y el primer ministro Lawrence Wong, con quienes conversó sobre el bosque de modernismos rascacielos, que parecen alzarse desde el mar como un claro testimonio del ingenio humano, también del dinamismo de la sociedad y de la perspicacia del espíritu empresarial. Bueno, el Papa también advirtió sobre algunos tipos de pragmatismos y sobre la exaltación del mérito que pueden conducir involuntariamente a legitimar la exclusión de aquellos que se encuentran al margen de los beneficios del progreso. Bueno, muchos temas. Además, tocó el Papa Francisco en su visita entonces a Singapur, pero lo más importante para destacar en este discurso, en este encuentro con el presidente y el primer ministro, ha sido el elogio al esfuerzo por mejorar la forma de vida de los ciudadanos que está teniendo el país. Gracias.